en este nuevo vídeo vamos a conocer la carretera sur vamos a recorrer la subiendo las piedrecitas y pues acá ya hay nueva obra como es un puente aéreo peatonal que conecta las paradas y las personas que vienen a la embajada americana de eeuu en managua acá pueden ver de que pues hay dos pasos a desnivel nuevo acá tienen el primero este es el paso a desnivel las piedrecitas se compone de dos grandes rampas aéreas y pues un cruce acá esta es la zona del belspine siempre en la carretera sur estamos en el kilómetro 6 y estamos entrando en el kilómetro 7 ya acá es el famoso 7 sur en managua acá hay muchos negocios supermercados hospitales clínicas bancos y vamos ahorita a conocer lo que es el paso a desnivel 7 sur donde antes estaban los semáforos ahora se compone de una rampa con dos puentes y una rotonda en la parte de abajo acá pueden ver de que ya estamos pues pasando el paso a desnivel 7 sur para continuar nuestro recorrido en la carretera sur sólo quedó una gasolinera de las dos que estaban antes acá queda una sucursal de links hoteles banco gasolinera que hay más adelante hay unas nuevas plazas comerciales que se las vamos a mostrar poco a poco y pueden ver acá pues de que ya el comercio se está restableciendo hay algunos locales que cerraron y pues acá pueden ver de que hay mucho comercio es una zona comercial y también pues acá está ticomo cedro galán y la carretera hacia jinotepe entonces acá vamos sobre el kilómetro 8 de la carretera sur acá es donde más comercio hay donde más se concentran y acá hay dos supermercados la unión y la colonia acá pueden ver a la derecha supermercados la colonia plazas comerciales pizza hat y a la izquierda creo que no podemos grabar pero está el supermercado la unión back hay muchas ventas de comidas negocios materiales de construcción esta es una zona comercial muy buena para poner negocios porque agrupa varias comunidades comarcas barrios que ya no bajan hasta managua y vienen hasta acá hay un rostipollo bastante ventas de fruta aquí está la otra gasolinera y pues continuamos un poco más sobre la carretera sur que se divide con una carretera vieja a león que es hasta donde vamos a llegar en este recorrido así que pues acá hay bastante negocio también hay como tres plazas comerciales talleres comedores y espero les haya gustado este vídeo seguimos con más vídeos de nuestra nicaragua espero nos compartan y pues hasta la próxima y y y y y y y